Hey Panderas Garena me regaló el nuevo traje de baño angelical Así que me lo equipé y me metí en entrenamiento a ver si alguien lo reconocía En eso llegó este sujeto corriendo hacia mí y me dijo ¿Dónde salió? Y le dije ¿Qué cosa? Y me dijo ¡Ese pantalón! Así que le dije ¡Aún no sale! Me dijo ¿Y cómo lo tienes, bro? Le dije Me lo regaló mi tío Me dijo ¿Eres influencer? Y yo Supongo que sí Y en eso me pidió algo que nunca me habían pedido Me dijo ¡Hace el bulla! Y yo Tipo Mi momento ha llegado Y fin de la historia ¿Esta vez no le vas a pedir BBP? ¡No! ¡Claro que no! ¿No viste la pinta de ese sujeto? Me va a dejar 7 a 0